Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jacob, sirviendo a Labán, por Lea y Raquel. Jacob siguió su camino, y se fue a los de la tierra del oriente. Después de hacer pacto con Dios en Betel, Jacob continuó su camino hacia Arán. Por indicaciones de Rebeca, su madre, debía buscar una esposa de la casa de sus ancestros, al mismo tiempo que se alejaba de su hermano Esaú, que por perder la bendición de su padre Isaac, había jurado matarlo. Ver video número 21 En el campo, vio un pozo, cerca del cual estaban descansando tres rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, y cuando todos los rebaños se juntaban allí, los pastores quitaban la piedra para darles agua a las ovejas, y luego volvían a tapar el pozo. Jacob preguntó a los pastores, ¿De dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Arán. Contestaron ellos, ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos. Respondieron. ¿Está bien de salud? Insistió Jacob. Sí, Labán está bien. Respondieron los pastores. Mire usted, aquí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob dijo, Todavía es de día, y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron, No podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños, y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo, para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo, y les dio agua a las ovejas. Luego la saludó con un beso, y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era el hijo de Rebeca, y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo, a contárselo a su padre. Jacob llegó a la tierra de sus ancestros, donde encontró a Raquel, la hija menor de su tío Labán, de quien se enamoró desde el momento en que la vio. Y Raquel lo llevó ante su padre, para que lo recibiera. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo. Lo abrazó, lo saludó con un beso, y lo llevó a su casa. Luego Jacob le contó todo lo que había pasado, y Labán le dijo, Verdaderamente, tú eres uno de mi propia sangre. Y Jacob, se quedó con Labán, durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo, No vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas, La mayor se llamaba Lea, y la menor Raquel. Lea tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa, de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó, Oh Raquel, tu hija menor, trabajaré siete años para ti. Entonces Labán contestó, Es mejor dártela a ti, que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob, trabajó por Raquel durante siete años, aunque a él le pareció muy poco tiempo, porque la amaba mucho. Jacob amó tanto a Raquel, que aceptó trabajar para su tío por siete años, y este tiempo trabajando para él, se le hizo muy corto, porque estaba dispuesto a hacer todo por ella. Cuando pasaron los siete años, Jacob le dijo a Labán, Dame mi mujer, para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos, a la fiesta de bodas que hizo. Pero por la noche, Labán tomó a Lea y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lea una de sus esclavas, llamada Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lea, y le reclamó a Labán, ¿Qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? ¿Entonces por qué me has engañado? Y Labán le contestó, Aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Su tío Labán se justificó con Jacob, aludiendo a las antiguas costumbres de su gente, casar primero a la hija mayor. Pero esto no era más que un engaño. Aprovechando la oscuridad de la noche, y la confusión en la fiesta, hizo que fuera su hija mayor Lea, en lugar de Raquel. Pero a pesar del engaño, una vez más Jacob aceptó trabajar por siete años, pues amaba mucho a Raquel. Jacob aceptó, y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas, llamada Bilá, para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar con Labán durante siete años más. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Lea quedó embarazada, y tuvo un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, El Señor me vio triste, por eso ahora mi esposo me amará. Después, Lea tuvo otro hijo, al que llamó Simeón, y entonces dijo, El Señor oyó que me despreciaban, y por eso me dio un hijo más. Rubén significa mirar, porque Dios vio su aflicción y le dio un hijo. Este fue el primogénito de Jacob. Simeón significa, Dios ha escuchado, porque las peticiones de Lea fueron escuchadas. Y otra vez tuvo un hijo, al cual llamó Leví, porque dijo, Ahora mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado tres hijos. Lea tuvo aún otro hijo, al cual llamó Judá, porque dijo, Esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de tener hijos. Leví significa, el que une. Lea estaba segura que Jacob se apegaría más a ella, por haberle dado sus primeros hijos. Judá significa, alabanza, o agradecimiento a Dios, porque Lea agradeció a Dios, por haberla escuchado en sus oraciones. Aunque Jacob despreció a Lea, porque no era la mujer que él había escogido, Dios escuchó sus oraciones, y le dio la bendición de tener los primeros cuatro hijos de Jacob. Judá, uno de los primeros hijos de Jacob, sería muy importante para los planes de Dios, ya que de la descendencia de Judá, nacería el Mesías prometido. Esta historia continuará. Preguntas Pregunta número uno. ¿Por qué Jacob se encontraba de camino hacia Arán, la tierra de sus ancestros? Pregunta número dos. ¿Quién fue la primera persona que encontró Jacob al llegar a Arán? Pregunta número tres. Labán, tío de Jacob, le ofreció a su hija menor, a cambio de trabajar para él. ¿Por qué Jacob aceptó? Pregunta número cuatro. ¿Qué sucedió cuando pasó el tiempo para casarse con Raquel, pero su tío le dio a su hija mayor, Lea? Pregunta número cinco. ¿Aún cuando se enfureció por haber sido engañado, ¿qué hizo Jacob? Pregunta número seis. Al ver Dios que Jacob despreciaba a Lea, ¿cómo fue bendecida? Pregunta número siete. ¿Por qué Judá, uno de los primeros hijos de Jacob y Lea, era muy importante para Dios? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el doctor Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.